de las oportunidades. Saludo con mucho gusto, Fernando Mendíbil, presidente de la Asociación de Emprendedores de México. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lucero, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte de nuevo. Igualmente, gracias por tomar la comunicación. ¿A qué temas le están dando relevancia este año? Definitivamente, la Semana Nacional del Emprendedor de este año tiene un gran hijo, una gran noticia, que es la Sociedad por Acción Simplificada. Esa nueva figura societaria que nos va a permitir a los emprendedores constituir empresas tan rápido como en un día y a cero costo. Y que creemos que va a tener un impacto positivo dentro de la economía de nuestro país. No es un secreto que las micro, pequeñas y medianas empresas somos la base de la economía. Fernando, ¿qué tipo de empresas están levantando la mano para aprovechar este trámite que se hace rápidamente en Internet y que, por supuesto, es gratuito? ¿Qué tipo de empresas? Quienes más van a aprovechar este esquema son todos esos emprendimientos tradicionales, pero también todos esos emprendimientos que surgían, digamos, en una servilleta, en un papel que no tenía ningún tipo de legalidad y que se quedaban solo en palabras porque no se ejecutaban debido a la terminología que se tenía que llevar a cabo. Entonces, en general creo que todos nos vamos a beneficiar de esto, los emprendedores tecnológicos, los sociales, los emprendedores tradicionales, etc. Entonces, es una buena noticia para todos los emprendedores sin distingo de industria. Fernando, según el presupuesto de Egresos 2017, en el caso, por ejemplo, del INADEM, enfrentarían un recorte de hasta un 48% de los fondos que recibía del gobierno federal. ¿Eso sería un reto bastante grande que tendrían que resolverlo quizá con creatividad? Se cortó un poco eso. Fernando, ¿me escuchas? Bueno. Se está cortando un poco, además. Por el presupuesto, supongo, ¿no? Sí, te preguntaba que qué pasaría, por ejemplo, con el INADEM que después de ver el presupuesto de Egresos 2017, este enfrentaría un recorte de hasta un 48% de los recursos que le brindaba anteriormente el gobierno federal. ¿Cómo le harían? Pues mira, estamos muy preocupados por este tema y vamos a estar muy pendientes en los siguientes días, ya que la fecha límite para el tema del presupuesto de ingresos es el 20 de octubre y después se empiezan a ver otros temas. Sin embargo, pues estamos buscando otros mecanismos, como por ejemplo, algunas iniciativas de ley en temas de inversión, para que ese presupuesto que ya no va a tener el INADEM para apoyar emprendedores, pues pueda venir tal vez de la iniciativa privada, ¿no? Es decir, que existan incentivos fiscales para los inversionistas, de manera que volteen a ver, digamos, las empresas de distintos tipos y que esas inversiones que lleven a cabo se puedan consolidar entre empresas que les fue bien, empresas que les fue mal, etc. Precisamente el día de ayer tuvimos una reunión con el secretario de Economía, estuvimos ahí 20 actores bastante importantes del ecosistema de emprendimiento, muchos de ellos temas de inversión, para ver si a través de un medio distinto y algo que podamos desarrollar de manera ágil, compensemos de alguna manera la falta de presupuesto que va a haber. Bueno, muchísimas gracias por tomar la comunicación, estamos atentos a lo que pase esta semana en el evento, la Semana del Emprendedor, gracias. Gracias, Lucero, un fuerte abrazo.